Ayer en horas de la noche sale un tema a relucir y se lo voy a preguntar directamente lo que sucedió con José Miguel Cubero. Él afirma que él tenía una oferta de Asia. ¿Cómo fue el tema con él? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo ha estado todo el tema? Buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todos. Sí, sí, sí. A mí me contactaron, creo que fue el día 26, el día martes, el representante de José Miguel, que tuve la oportunidad de conocerlo en diciembre cuando visitó acá el país, y me comentó de la posibilidad que había en fútbol chino por José Miguel Cubero. Él obviamente me preguntó las condiciones de salida y todo de José Miguel. Ahí estuvimos hablando un poco y ese mismo día hicieron una oferta por José Miguel. Yo obviamente hablé con don Fernando Campo, nuestro presidente, y ahí vimos todo lo que incumbe de una situación de estas. Ahí hay un peso en la decisión de la parte deportiva y hay un peso también en la parte económica. En la parte deportiva, pues, no es conveniente desde ningún punto de vista perder ninguna pieza en este momento del equipo, porque no hay cómo reponerla. O sea, no hay ya inscripciones, no hay posibilidad. Y, bueno, sí, en algún momento lo hicimos ver, el representante y el mismo José Miguel, que yo hablé también con él. La situación es que allá en China se cerraba esa posibilidad el día de hoy, que ya creo que son 14 horas las que hay de diferencia con China. Estamos hablando de que allá ya está pasando el 28. Y esa premura, además del análisis nuestro en la parte deportiva, donde José Miguel, como lo demostró ayer, es una figura muy importante para nosotros. Es un pilar no solo por su fútbol, sino por su experiencia, por lo que representa al plantel, al camerino. Entonces, pues, ahí se tomó la decisión de sopesar la parte deportiva. Y, aún así, bueno, mucha gente como que a veces no entiende ese tema, ¿verdad? La parte deportiva de la liga es que también no hay cómo reemplazarlo, como usted lo decía. Pero también no pesa la decisión del jugador. ¿Hay algún tipo especial? Por ejemplo, José Miguel ayer, aparte del gol y la victoria y demás, se mostraba bastante cabizbajo, se le quebraba la voz un poco, porque era también cierta ilusión. No sé si también se valora eso a la hora de considerar todo el tema en contexto. Todo se valora. Se valora el beneficio para el jugador. Se valora, obviamente, también el beneficio para la institución. Se valora el momento. Todo se valora. Y, al final, se obtiene una posición que yo traté de explicársela a José Miguel. Obviamente, es una oportunidad. A los 32 años, a un jugador que le llegue una posibilidad siempre es importante. Pero también no fue que, en el aspecto económico, era algo exorbitante. O sea, también es un punto que se tomó en cuenta. José Miguel tiene una cláusula de salida, de transferencia, como la tienen todos los jugadores en su contrato. Si esta se cumple, pues, probablemente se podría llegar a tratar de llegar a un punto de conciliación. Pero si esta oferta ni siquiera llega a esa suma, pues, es más complicado todavía. Y vuelvo a insistir, el peso lo tuvo la parte deportiva. O sea, de que don Hernán Torres ha tenido que bregar con esta situación complicada de ayer no tener nueve jugadores. La mayoría por lesión y, en el caso de Garrido, por sanción. Decirle, de buenas a primeras, que una figura como José Miguel Cuero se tiene que ir y no lo va a tener, pues, se complica más el panorama. Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con la institución, con el equipo. De tener un equipo competitivo, tenemos objetivos claros. Y, desde todo punto de vista, la pérdida deportiva de un jugador como José Miguel, pues, no era lo más indicado en ese momento. Y, don Javier, aparte de José Miguel Cuero, ¿han recibido ofertas de algún jugador, tanto nacional como extranjero, de algún equipo? No, 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 no. Ahorita no. Ahorita no. Anteriormente, cuando todavía estaban abiertas las posibilidades, pues, ya ustedes saben que por el Rojas Rojas siempre preguntan. Siempre está ahí latente, por Jonathan Moya también, otros jugadores ahí, pero, y así concretar totalmente fue lo que pasó con Jonathan McDonald, que fue una situación muy diferente a la que se está presentando con José Miguel Cuero, porque alguien podría decir, porque a Jonathan McDonald sí, a Cuero no. Primero, el momento. Segundo, que nosotros ya nos habíamos reforzado con Marc Cureña en la parte ofensiva, pensando en esa posibilidad de Rojas Rojas, de Moya o el de McDonald. Cuando se presentó de lo de McDonald y la parte económica fue muy importante, pues, ahí se sopesó la parte deportiva de que salía McDonald, pero había llegado Ureña. En este caso de Cuero no había esa posibilidad. O sea, no hay posibilidad de sustituir, y más con las características que tiene Cuero, que lo puede hacer como lo hizo ayer de Central y lo puede hacer en su puesto habitual, que es un recuperador.